Pero quiero que lo vean después de tener las primeras opiniones de nuestros invitados. Don Roberto Cedeno. Bueno, vamos a ver. La parte negativa es que el virus está creciendo exponencialmente. Es decir, bueno, tú lo has señalado ahí, pero si anteayer se contagiaron oficialmente 3.000 personas más, hoy se llevan ya contagiadas 3.400 oficialmente. Es decir, que si extrapolamos linealmente la situación, no llegamos a la realidad, sino que va en forma exponencial. Claro, eso verdaderamente nos llevaría a unas cifras realmente tremendas. Pero quiero señalar una cosa. Precisamente una persona amiga mía, de mi niñez, catedrático de precisamente de todos estos temas, dice que hay la esperanza de que se alcance el punto máximo, el culmen, que llaman ellos, los epidemiologistas, en dos o tres semanas. Y luego hay otra noticia, por darles las noticias positivas, que ayer concretamente había hecho que, mejor dicho, perdón, a mediados de esta semana había hecho que el petróleo subiera, que era que un instituto chino muy conocido decía que ya tenía una vacuna. No sé si será verdad o no, pero lo que sí es cierto es que los científicos coinciden en que el virus se está desarrollando fundamentalmente por las condiciones de frío y las condiciones de frío en las cuales el virus se desarrolla mejor. Que en cuanto suban las temperaturas y llegue la primavera, el virus no podrá sobrevivir. Es decir, para ellos, la mayor parte de los científicos consideran que el virus no superará, no podrá superar ya la primavera y desde luego mucho menos el verano. Pero de momento, todo lo que tenemos son malas noticias y subida exponencial de los casos.